El 11 de marzo de 1973 se consagró la imagen de Jesús sepultado del Templo de Santo Domingo, siendo un acontecimiento histórico en el país que los feligreses católicos conmemoraron a lo grande. Aproximadamente 50 mil devotos fueron testigos de la consagración que realizó el arzobispo cardenal Mario Casariegos en las afueras de la Catedral Metropolitana. La consagración del señor sepultado de Santo Domingo el 11 de marzo de 1973 fue un acontecimiento a nivel nacional. Hasta antes del señor sepultado no había ninguna imagen de Cristo y asente consagrada en Guatemala, por lo cual se constituía un hecho sin precedentes. Una gran cantidad de personas, tanto en las calles como en el entonces llamado Parque Central, se dieron cita para ser testigos y presenciar esta magna celebración. La hermandad se prepara para la celebración de las bodas de oro de Jesús de la Mora, que recorrerá las calles y avenidas del Centro Histórico ante miles de feligreses que podrán apreciar la imagen sin una urna como hace 50 años. Un cortejo procesional que dará inicio a las 5 horas con 45 minutos del sábado 11 de marzo, estando en Catedral a la mediodía, en donde se realizará una misa de acción de gracias por la ocasión que será oficiada por el arzobispo Gonzalo de Vía en el interior de Catedral Metropolitana. Como cosa poco común, va nuevamente a salir sin una tal y como fue hace 50 años, está tratando de rememorar esa fecha. De hecho, se le va a colocar la misma túnica que estrenó en 1973. El cortejo visitará varias iglesias de donde salen procesiones de santo entierro, empezando por la Iglesia del Calvario, San Francisco, la Recolección San Sebastián y Santa Catalina. El cortejo procesional, que será un evento extraordinario, saldrá el sábado 11 de marzo a las 5.45 de la mañana y retornará a su templo a las 9 de la noche. Bayron Secaida, Fuerza Informativa Azteca. Bayron Secaida, Fuerza Informativa.